Lleva la mano a tu corazón Siente el latido en tu interior Nota el aire que viene y va De fuera dentro y de dentro afuera Si estás atento a los gestos que Transforman hoy la realidad Abrazos que nos unirán Con la mirada siempre nueva Y si quieres ver, vamos a soltar Vamos a arriesgar, vamos a soñar Nueva decisión, sale tu confort ¿Cuál es el motor que mueve tu corazón? Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, eres cambio Tu camino ya empezó Arriesgate, dale un salto Algo nuevo, empieza hoy Muévete con sentido Girando el mundo en nuevo son Busca nuevas respuestas Dabando el ritmo del amor No se necesita A ver elcychro No se necesita Gracias por ver el video.